Es muy significativo para todos los veteranos de guerra y también para el país porque es el día de la reafirmación de los derechos soberanos, pero haciendo un poco de recuerdos, nosotros en este momento todavía seguíamos, mejor dicho, en mi caso particular, mi unidad, estábamos siendo prisioneros de guerra y la verdad, ver todas estas imágenes, gracias al señor Rodríguez, que realmente lo plasmó en una fotografía, que trae muchos recuerdos, que invaden los recuerdos en sí, y que realmente es muy emocionante. Hoy ha sido un día muy particular a nivel personal porque realmente como veterano de guerra ver que personas, mejor dicho, que llevan el corazón de Malvinas, y también tengo que agradecer a los muchachos malvinizadores santiagueños que vienen trabajando muy a full en esto, muy comprometidos, como decimos, con la causa Malvinas, que realmente para nosotros es muy importante. ¿En qué sentido? Porque nosotros el tema de contra la desmalvinización empezamos hace 42 años, seguimos trabajando contra la desmalvinización, y nuestros frutos y nuestras semillas están sembradas, por ejemplo, aquí en Santiago Estero, en toda la provincia, y que realmente estamos teniendo un gran eco. ¿Por qué? Porque nos brinda el reconocimiento para los veteranos de guerra y para los héroes caídos santiagueños que están en Malvinas. Una fecha muy, pero muy importante para el ser nacional, y en este caso, recibiendo aquí, junto a David, él como presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas, a Alberto Rodríguez, a Luis Rodríguez, que son los que en definitiva han venido trayendo esta muestra fotográfica importantísima de lo que es este hoy, este Malvinas, en estos tiempos, ¿no? Con todo aquello que quedó de esa guerra del 1982, que en definitiva expresa no solamente la realidad que hoy tiene las Islas Malvinas nuestras, sino que también es el sentir de toda una comunidad, ¿no? Hace un momento, Alberto, cuando explicaba, decía que solamente en esa parte, en el cementerio de Malvinas, puede izarse hasta una determinada altura nuestra enseña nacional. Entonces, eso es importantísimo. Nosotros queremos simplemente contribuir desde este lugar, desde este espacio Malvinas, que en su momento se lo creara aquí en la legislatura provincial, un aporte pequeño para que la gesta Malvinas siempre esté presente, para que pueda visibilizarse siempre y las generaciones por venir, como las que estamos viendo aquí, este contingente de alumnos que así a diario llegan a esta legislatura puedan ir conociendo aún más lo que es este Malvinas, una parte del suelo argentino y que hoy lamentablemente está en manos del invasor, ¿no?